Música Siempre que te pregunto, que cuando, hoy, doble Tu siempre me respondes, sas, sas, sas Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Que lo que más tuvieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tuvieras, hasta cuando, hasta cuando Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tuvieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás